Hola muy buenas, bienvenidos a todos y a todas y gracias por estar aquí conmigo. Soy Adriana o Andra como muchos me conocen y hoy vamos a trabajar con los tirabeques. ¿Qué son los tirabeques? Son unas verduras muy poco vistas y poco conocidas porque son verduras de temporada súper cortas, apenas unas semanas al principio de la primavera. Pero son unas vainas riquísimas, muy parecidas al guisante, de hecho que también la llaman guisante del campo. Esa plantita se domesticó hace más de 7000 años y proviene de la zona de Asia, lo que es hoy en día Turquía. Los tirabeques tienen una textura crujiente y suave a la vez y tienen un sabor dulce con un ligerito toque de amargor. ¿Qué nos aportan los tirabeques? Muy pocas calorías, nada de grasa, fibra y proteína vegetal. Todo eso interesante para las dietas. Además nos encontramos con la vitamina B, la vitamina C y algo de minerales como potasio, calcio, fósforo y sodio. Todo ese cóctel nos viene bien para el tracto intestinal, la salud osea, el sistema nervioso, para bajar el colesterol y en general para el sistema inmune. Los tirabeques quedan súper bien con salsas de sabores asiáticos, exóticos, cítricos, ahumados, picantes. Así que vamos a darle su merecido. Nuestros ingredientes, los tirabeques, cilantro, nata, cebolla, lima seca, que son estas limitas que se trituran y se hacen polvo y un poco de curry. La lima seca es un ingrediente que viene de la cocina iraní persa y tienen un perfume y un olor importantísimo. Nuestros tirabeques tienen un hilo duro por un lado y por otro. Lo que hay que hacer es quitarlo, presionamos un poquito esta parte de arriba y vamos tirando. Y poco a poco van saliendo los hilitos. Tenemos limpitos los tirabeques y los vamos a poner a hervir. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo de cocción porque no podemos pasarnos, se tienen que quedar al dente, igual que la pasta. Si no, los matamos. Ponemos un poquito de sal. Han pasado los 5 minutos y sacamos los tirabeques en agua con hielo o agua muy muy fría del congelador, de la nevera. Vamos a picar la cebolla, no importa el tamaño porque la salsa vamos a tritularla después. Ponemos un chorrito de aceite y la cebolla. Ponemos la cebolla con su colorcito, vamos a añadirle sal y la nata. Y dejamos que reduzca 2-3 minutitos y vamos añadiendo la pasta de curry. Eso dependerá un poco de cómo de picante queremos que sea nuestra salsa. Y añadimos también el polvo de lima seca. Dejamos 2 minutitos más que penetren todos los sabores y trituramos la salsa. Si fuera necesario añadiremos un pelín de agüita. Tenemos la salsita ya lista, vamos a triturar. Y le vamos añadiendo más sabores exóticos, asiáticos, el cilantro. Tenemos la salsita triturada, vamos a servirlo en un vasito. Un poquito más de polvo de lima. Tengo los tirabeques en una versión súper original. Me quedo sin palabras, ¿qué te voy a decir? Se ha quedado riquísimo. Es una receta diferente, original, buenísima. Pega muy bien esta salsa con los tirabeques. Hazlo, hazlo, hazlo porque te va a gustar mucho. Espero que te haya gustado esta receta, esa salsa queda riquísima con cualquier otra cosa, con arroz, con vegetales, con carnes, con pescado. Si lo quieres hacer en versión vegana, solamente sustituyes la nata animal por nata vegetal o por leche de coco y verás qué maravilla. Te veo muy pronto con otra receta igual de maravillosa o mucho más que esta. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!